María Gabriela, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, buenas tardes, muy bien. Bueno, una vez más, visitando el Colegio de la Sagrada Familia en esta oportunidad del nivel inicial y disfrutando de una muestra de fin de año del área italiano. Sí, esta es una muestra anual que realizamos todos los años. Comenzamos con el proyecto italiano en el año 2019, pensando justamente en la impronta de toda nuestra comunidad, nuestra comunidad está formada por muchas familias de inmigrantes italianos. Entonces, bueno, presentamos este proyecto y pudimos comenzarlo en el año 2019 desde el jardín, porque en los otros niveles ya tenían hace varios años, desde siempre, el área italiano. La propuesta comenzando en sala de tres. Comienzan en sala de tres, sí, tienen los tres, en las tres salas, tienen las clases de italiano. Y es muy importante contar con la presencia de las familias, acompañaron en esta propuesta. Sí, siempre las familias están presentes en todas las propuestas que hacemos en el jardín, es una institución de puertas abiertas, donde tratamos que puedan participar en todas las actividades y mostrar un poquito lo que se hace también en el año en todas las áreas. Hoy específicamente fue sobre el área de italiano, pero también hemos hecho otro tipo de muestras. Karina, y vos como profe italiano del nivel inicial aquí del Colegio de la Sagrada Familia, contenta, me imagino, con esta muestra que realizaron. Sí, estamos muy contentos de haber llevado a cabo esta muestra de italiano en el nivel inicial, con un proyecto interdisciplinario con las docentes y con el turno mañana con la profesora Fabiana Dileva. La temática elegida fue el mar, en este caso, en el marco de la setimana de la lingua. Exactamente, en la temática de la setimana de la lingua italiana, el italiano sustentable. Hemos trabajado con mucho entusiasmo con el mar, este recurso natural tan importante en la ciudad de Mar del Plata, en el cual creamos un poco de conciencia a los más chiquitos, desde esto del cuidado del medio ambiente, el cuidado del mar a través de la lengua italiana, identificando los animales del mar y también, un poco hablando de la contaminación, lo que no debemos hacer, el plástico y el cuidado del medio ambiente. Las familias pudieron disfrutar y conocer un poquito lo que vinieron trabajando. Sí, fue hermoso contar con tantas familias en el colegio en esta oportunidad. Han bailado, hemos cantado, también han visto la muestra, estas pequeñas intervenciones que han hecho a través de estos objetos tridimensionales, como el pulpo, los peces y, bueno, que ellos luego se llevarán a sus casas, como recuerdo. Y como conversábamos con María Gabriela, el colegio comprometido con la enseñanza del idioma italiano y también con la comunidad que lo rodea. Sí, muy comprometida la comunidad del colegio y además somos protagonistas también en la zona del puerto. Hemos recibido con gran alegría este año la bandera italiana, que es partícipe en todos los actos del colegio. Esto ha sido una gran iniciativa y fue un gran regalo que nos han hecho la comunidad del puerto, la Casa de Italia, la Unión Regional Siciliana, al cual los chicos llevan con mucho entusiasmo y orgullo. Son portadores de la bandera italiana en cada acto. Bueno, Karina, muchísimas gracias por esta nota y por invitarnos a esta linda actividad. Gracias, Gonzalo. Gracias a vos por acompañarnos. Esta ha sido una linda iniciativa desde el nivel inicial, con mi compañera Fabiana Di Leva y bueno, todo el área de los docentes italianos, muy comprometidos y con mucho entusiasmo seguiremos trabajando. Gracias. ACAESID, Asociación Civil de Escuelas Italianas de Mar del Plata y Zona, acompañando la difusión y el aprendizaje de la lengua y la cultura italiana, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia.